Saludos desde Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Estamos de alegría porque estamos volviendo a una cierta normalidad que tanto anhelamos. El que ya haya misas públicas, el que a lo mejor la iglesia también ya pueda estar abierta para oración privada. A partir de este miércoles necesitan llamar a la oficina de 9 a 5 para hacer una reservación. La misa va a ser por reservación para evitar que a lo mejor las personas estén aquí esperando y a lo mejor teniendo otras cosas que hacer. Y al final de cuentas solamente están permitiendo 100 personas para estar en la parroquia. Este viernes va a ser la primera parte en la cual va a estar abierta para la oración privada y también la primera misa pública será a las 7 de la noche. Y a partir de ahí llevaremos el horario que hasta ahorita hemos tenido en base a Facebook y a YouTube. Así que les pedimos que llamen a la parroquia a partir de este miércoles de 9 a 5 para hacer una reservación. Porque va a ser solamente por reservación para entrar, para no tener a todas las personas aquí esperando y expuestas al sol o al frío o a lo que haya. Mejor ya con reservación pueden venir con seguridad de que van a tener un espacio. Este, lógicamente pedimos que las personas vulnerables, las personas que a lo mejor tengan una cierta enfermedad o se sientan un poco mal, pues no les obliga. El arzobispo ha dado la dispensación para que no haya pecado de que falten a la misa dominical. Y no solamente será para la misa dominical, estará disponible para toda la misa de todos los días. Así que esperamos que nos acompañen, que puedan estar con nosotros, que puedan seguir disfrutando de esta gran parroquia de Santa Rosa. Que ha sido por 95 años, porque este año está cumpliendo 95 años, la gran parroquia Santa Rosa de Lima. Esperemos en Dios que podamos volver a la normalidad de siempre para seguir siendo esta gran parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Dios les bendiga, Dios les dé siempre su bendición. Dios les bendiga, 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 Dios Gracias por ver el video.